Un robo en grado de tentativa, este hecho tiene lugar a horas 17.05 aproximadamente, donde se toma conocimiento del ingreso al nosocomio local de un ciudadano de 42 años lesionado presentamente con arma blanca, el cual narra en circunstancia de ser entrevistado que en circunstancia de ir a comprar cerveza a un comercio ubicado en calle Ejército Argentino frente al barrio General Belgrano, fue interceptado por un sujeto el cual intentó sacarle las botellas o sustraerle las botellas de cerveza. Él se resiste, ante esta situación se produce un forcejeo donde cae una cerveza, se rompe, el sujeto agarra un pedazo, un trozo de vidrio, el cual le lanza un corte en la mano, o sea, con lo cual lo lesiona en la mano y en el cuero cabelludo. A raíz de esto, por supuesto, un medio fue al hospital donde fue examinado, él mismo no quiso hacer denuncia ni aportó datos certeros del hecho. No obstante a ello, bueno, se hizo un expediente prejudicial con intervención de la fiscalía. ¿Y en qué era la hora? 17.05 aproximadamente ingresa la persona a nuestro cobre. Después ya al día domingo, a horas 1.20 aproximadamente, ingresa a nosotros en el local otra persona herida aparentemente de arma de blanca, tratándose de un ciudadano de 41 años de edad, domiciliado en el barrio Mosconi de Plaza Huíncul, quien se negó a aportar datos de suceso, como así no manifestó, no iba a erradicar la denuncia. No obstante a ello, la lesión que tenía era compatible con arma de blanca en la parte de la mejilla derecha, aproximadamente un corte de 6 a 7 centímetros, el cual fue suturado y luego fue dado de alta. Un corte bastante profundo y pronunciado en la parte del rostro. No obstante a ello, esta persona no se negó a aportar todo dato de la circunstancia del hecho. ¿Esta persona es del barrio, del barrio Mosconi? Sí, se domicilio en el barrio Mosconi y aparentemente, por lo que se puede determinar o se puede presumir, el incidente habría sido en el interior del barrio. Pero no hay nada que certifique esa circunstancia, dado que esta persona no aportó ningún dato.